Bienvenidos gente youtubera, navegadora y investigadora de youtube Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es darle una limpieza al sistema de enfriamiento que viene siendo todo esto, donde va el anticongelante y pues vamos a usar en este caso este producto vamos a ponerlo a prueba y pues vamos a ver si funciona y pues quédense a ver el video hasta el final Continuamos Ok pues que hay que hacer, se van a preguntar lo primero que vamos a hacer es drenar lo que viene siendo el anticongelante del motor en este caso, a ver déjenme encender la lámpara aquí tenemos nosotros en este caso en un neón 2000 al 2005, 2006 creo una valvulita, no sé si se alcance a ver, esa que está allá, esa negra a ver si puedo, no, si meto la mano no voy a poder bueno es una valvulita que está por aquí, por donde está mi dedo, esa se abre y se drena lo que es el anticongelante y pueden con un desarmador quitar esta abrazadera de la manguera inferior y también vamos a quitar esta, bueno si ustedes quieren que se drene todo esta y pues con eso se va a drenar todo el anticongelante yo ya lo hice, esto tiene que ser con el motor frío como podrán ver ya no tiene nada y fíjense como se ve como que con óxido y eso es lo que quiero quitar, o sea que no se vea muy 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 feo allá adentro este producto es lo que va a hacer aquí es lo que dicen, limpia el sistema de enfriamiento completo remueve depósito y formación de gel en el refrigerante, limpieza completa en 30 minutos o en menos primero lo que hay que hacer es drenarlo completamente ahora hay que hacerlo así echamos este bote directamente a la tapa de radiador o si no tienes tu tapa de radiador lo que vas a hacer es echarlo al depósito del anticongelante y pues van a rellenar con agua hasta que se llene y ya después que se llene lo que van a hacer ustedes es esperarse un ratito a que abra el termostato y echar más agua si no pues así lo pueden hacer y dejarlo unos 10 a 15 minutos si quieren, 20 aquí como quiera dicen las instrucciones de 10 minutos a 15 minutos ya después apagar el motor y retirar lo que viene siendo el producto bueno esto lo vamos a poner a prueba y pues vamos a darle entonces bueno ya estamos aquí advirtiendo lo que es el producto primero va a hacer el producto con el el anticongelante ya drenado o ya sin nada lo vamos a vaciar todo, 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 todo después de eso vamos a vaciar agua hasta llenar la tapa de radiador ok ahora lo que vamos a hacer es prender lo que es el motor ya vaciamos completamente este limpiador primero vaciamos lo que es el limpiador este sin nada o sea sin nada en el sistema lo vaciamos ya después rellenamos con agua agua destilada o puede ser agua sin minerales para que haga efecto adentro del sistema y pues ahora lo que toca es encender el motor y esperar hasta que prendan los abanicos o el abanico si tienen o como lo conozcan motoventilador que viene siendo este y esperamos hasta que baje la temperatura y drenamos y así sucesivamente hasta que ya no queden burbujas ni se vea como espuma adentro que viene siendo la limpieza del sistema pues bueno ya estamos adentro de la cabina y pues vamos a hacer la prueba aquí como podrán ver está súper frío no lo he encendido hasta ahorita lo voy a poder encender para que la temperatura llegue más o menos a la tercera rayita son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis a la mitad viene siendo la tercera rayita de abajo para arriba donde está la aguja una, dos, tres ahí debe llegar más o menos la aguja para que enciendan los abanicos yo como quiera voy a estar monitoreando con un OBD2 este bluetooth la, como se dice la temperatura exacta pero bueno vamos a encenderlo y pues ahorita continuamos muy bien ya encendimos el motor y como podrán ver ahí le está saliendo lo que viene siendo la limpieza ahí lo que podrán ver por fin le está teniendo el aire del sistema y le está pasando al iniciante bueno vamos a esperar como 15 o 20 minutos y pues ahorita continuamos pues bueno mi gente la gente ya llegó a la temperatura ideal óptima para que trabaje y aquí ya van 16 minutos ya hay que apagarlo y vamos a drenar lo que es el el sistema de refrigeración lo que trae el producto vamos adentro de la cabina y aquí como podrán ver ya llegó lo que es a la mitad y pues hay que apagarlo ya ya llegó a su temperatura ideal y pues hay que apagarlo y ahorita continuamos bueno ya lo hemos apagado y pues ahora si hay que drenar todo lo que viene siendo el producto nuevo que pusimos y pues este obviamente hay que esperar que se enfríe un ratito no vayan a destapar lo que es la tapa de este del radiador porque trae presión mucha mucha presión de hecho podemos tocar aquí la manguera y está súper caliente igual el radiador aquí está súper caliente hay que esperar que enfríe un ratito este podemos acelerar el proceso si ustedes quieren aquí les voy a mostrar como para que se den una idea como se hace vamos a destapar lo que es esta donde van los fusibles y pues vamos a destapar lo que viene siendo este relay que viene siendo el del motoventilador bueno lo que vamos a hacer es conectar este terminal consíganse una terminal de estas y la van a conectar aquí aquí mismo ahorita sigo grabando porque creo que no me va a dejar grabar lo que es la camioneta del par bueno ahí como podrán ver ya enseño y bien pues ya tenemos lo que es el carro prendido otra vez le volvimos a echar agua y mira como esta saliendo esa espuma es la que va a limpiar todo el sistema de enfriamiento sigan echando agua hasta que ya deje de salir espuma van a hacer varios procesos pero pues ustedes tomense su tiempo yo voy a seguir haciendo este proceso hasta que ya no salga espuma y pues ahorita lo que esta saliendo caliente es porque le eche tantita agua al radiador pero por eso porque se esta calentando esta parte pero ustedes se den cuenta que vayan enjuagando varias veces con agua hasta que se termine de salir toda esta espuma esta espuma es parte de la limpieza del sistema de refrigeración y bien pues hemos concluido con este video ya lo volvemos a llenar otra vez de anticongelante y pues ya esta jalando bien ya le dimos unas cuantas lavadas lo que es del producto ese que ya nos lo terminamos y pues nada este es el video de hoy no olviden suscribirse darle like y pues nos estamos viendo en futuros videos hasta la próxima chau chau